Tuvimos un hallazgo de cadáveres con presunción de homicidio por disparo de armas de fuego, cuyo calibre se desconoce. Este hecho ocurrió el día de ayer a las 10.30 horas aproximadamente, a orillas de un arroyo ubicado en el barrio San Juan de la colonia Paso Jún, distante a 10 kilómetros del casco central de la colonia Zapucay, propiedad del señor Roberto Fernández, brasileño de 35 años. Resultó víctima fatal, en este caso una persona de sexo masculino mayor de edad, cuyo demás datos se desconoce, y asimismo no portaba ningún documento de identidad, se desconoce hasta el momento a los supuestos autores. Se tuvo conocimiento del hecho personal de la colonia Zapucay, se trasladaron al sitio, encontrando a esta persona atendido en el suelo en posición de cubito ventral, sin signos de vida. Asimismo, esta persona no contaba con la documentación respectiva, se comunicó el hecho al Ministerio Público, asimismo se constituyó en el lugar el fiscal de turno y el médico forense. Luego de la infección del cuerpo, diagnosticó la causa de muerte, traumatismo de cráneo encefálico producida por disparos de armas de fuego. Posteriormente, por disposición del fiscal de turno, el cuerpo de esta persona fue trasladado hasta la morgue del Centro de Salud de Huillahú, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Se trasladó en el sitio personal de criminalística a fin de levantar las huellas dactilares de esta persona para lograr identificar. Posteriormente, siendo la 16 horas del día de ayer, se presentó hasta la morgue del hospital de la ciudad de Huillahú, el ciudadano Juan Cancio Jiménez, paraguayo, casado de 64 años. El mismo manifestó ser el padre de esta persona, siendo identificado como Wilfrido Jiménez Udoy, paraguayo, soltero de 20 años, domiciliado en la misma localidad, quien posteriormente, por disposición del Ministerio Público, se hizo entrega del cuerpo de esta persona.